Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y estamos esperando todas sus preguntas porque aquí se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, porque hoy viene como invitado. Ya llegó, ya está aquí, recién salidito de las playas de Survivor, oliendo a humedad. ¡Ahí está Gabo Puebla! ¡Hola! Ya estoy aquí, ya estoy. Sí, familia, ustedes que nos escuchan, voy a ventilar a Flor. Yo estoy en la silla de Flor de Radio Fórmula. Me vine a Radio Fórmula que me entrevistaran y me dijeron, no, pues vas invitado. Y mira, llegué, yo muy puntual, pero el Zoom nos conecta a distancia. Ahí está. Bienvenido Gabo, muchachos, denle la bienvenida. ¡Sean más efusivos, Joel! ¡Hola Gabo! Bienvenido, te extrañábamos porque la gente desde hace algunos días nos está preguntando que cuando regresas, cuando regresas y enos aquí. Qué padre que estás acá. Yo creo que lo hiciste muy bien. Yo creo que, bueno, yo te veía en la final, la verdad. Yo pensé que ibas a llegar a la final. Me hubiera encantado porque sé que era tu sueño, pero yo creo que lo que viviste, estoy seguro que lo viviste al 100%. Y bueno, bienvenido otra vez. Aquí te estábamos esperando con los brazos abiertos. Y pues ya, ya te esperamos pronto aquí en estos micrófonos. Ya el lunes, ya regreso el lunes a chambear. Felicidades Gabo, bienvenido. Estamos muy orgullosos de ti. Todos los días te veíamos y te analizábamos, Flor y yo, y nos peleábamos de lo que hacías. Pero estamos muy orgullosos. Eres un triunfador. Te conocemos desde que llegaste como niño, desde Champotón y tu esfuerzo, tus sacrificios y cómo has ido creciendo. Y te felicitamos y te damos un abrazo cariñoso. Bueno, jefe, muchas gracias. Cuando tuve, ahora sí que el primer contacto con una Smart TV, te puso un podcast donde escuché algo que dije, Rafa me conoce tan bien, porque dijo, yo veo a Gabo aburrido. Y yo, cuando usted dijo eso, dije, él me conoce. Yo ya me sentía un poco aburrido en el sentido de que las cosas que estaban pasando, los robos, la exposición, como que me llegó a pesar mucho eso, ¿no? El que de repente yo ya me había, pues no sé, como teniendo, sí venía cargando con unos problemas ahí, que me preocupaba mucho el afuera, el que estaba sucediendo afuera. Y eso fue lo que me, mi cabeza estaba afuera, pero mi cuerpo estaba adentro. Fíjate que a lo largo de todas estas semanas te analizábamos y siempre, siempre te veíamos avanzar, pese a las redes sociales y al hate y ya sabes, los clásicos que siempre están en contra de Gabo. En el único momento que yo dije, ya es, ya es tiempo de que Gabo salga, fue esa última semana, porque, porque te vi fuera de ti, o sea, realmente tu enojo con Catalina ahí en el camión, lo que sucedió con el, con el robo, ¿no? De la tribu jaguar que los descubrieron, o sea, ahí por primera vez ya te vi fuera de ti mismo, porque las semanas anteriores yo te veía como generador de contenido, siempre te vi así, ¿no? Lo que estabas haciendo no era realmente porque fueras el villano de la historia, sino porque sabías generar el contenido. Pero ya en la última semana, Gabo, y lo dije aquí en la radio, te vi ya fuera de ti, o sea, estabas, estabas ya fuera de la competencia y fuera de tu control, ¿o me equivoco? Tienes toda la razón. Yo, eh, mira jefa, cuando a mí me avisan que iba a Survivor, yo no sabía si, si, qué iba a suceder, porque de entrada no conocía a nadie de los que iban a participar, solo a Yusef y solamente mi compañero, ¿no? Cuando yo entro a Survivor, mi principal temor era que se volviera a repetir la historia, el que yo sea el primer expulsado, el que no, no, no vea un avance en mi físico, en los ejercicios, en la convivencia. Y entonces, esa estrategia y ese dharma que, que en su momento fue mi, y pues cómo me vendieron, cómo regresaba, la verdad es que no era el que yo había diseñado. Yo tenía otro y me dijo Limón, no, es que tú Gabo, el productor Limón, es que tú eres el sazón. Y entonces, y dije, bueno, vamos a manejar lo de la hipocresía, pero lo quiere dar como un doble sentido, que creo que nunca se entendió. Pero lo que yo decía era que yo venía, mi reto era la hipocresía, pero no por mí, sino tolerar la hipocresía, ¿sabes? Y cuando entré a mi tribu, entré a una tribu en la que es muy, era muy distinta. Este Survivor es de gente mucho más sencilla. Un comentario que me llenó el corazón fue cuando alguien de la producción se acercó y me dijo que yo había sido el más sencillo, aunque duré poco, del trato que yo tenía con ellos en la temporada pasada. Y la tribu Jaguar se ha caracterizado por ser eso, sencillos con toda la producción, con todos los camarógrafos, con todos los reporteros, con los doctores, con la gente que, con los lancheros. Yo me llevaba increíble con los lancheros, por eso esa palabra del moreno me salió ahí por un lanchero. Y entonces, cuando yo me di cuenta que iba avanzando, te compartía que mi primer collar de inmunidad te lo dediqué a ti, y no sé por qué producción no dejó ese incero. No decía eso. Te lo juro por Dios, por ti dije, me siento muy feliz por haber ganado mi collar, porque venzo el miedo de que ya no me pueden eliminar en la primera semana, y ahora ya estoy, perdón, en la segunda semana, y ahora ya voy a estar prácticamente rumbo a la tercera. Y luego gano el tercero, llego prácticamente también salvado. Y cuando empieza a suceder todo esto, yo tienes toda la razón. Yo me sentí en mi telenovela. O sea, yo decía, a ver, ¿qué capítulo vamos a contar ahora? Mi cerebro no tenía nada que hacer, y yo decía, a ver, pues voy a sacar el romance de Giuseppe y Viriliano. Y yo los motivaba. Le decía, oye Viril, pues Giuse está guapo, ¿no? Yo veo que te pones roja. O sea, ay, Giuseppe, ¿cómo crees? Tú vívelo. Y luego me decía, es que me da miedo que se vea en la cámara. Y empezó a darse, a darse, a darse. Y yo me sentía productor. Pero ya luego, cuando empecé a dar puntos, empecé a ser bueno en fuerza, en los juegos de contacto que me daban, o sea, yo tiré a Cristian de 2 metros 5, Karim, que siendo muy buen jugador, David, que hoy es uno de los mejores jugadores. Entonces, eso me empoderaba. Y usaba yo mucho esta palabra, que a lo mejor puede ser despectivo para muchos, pero nunca lo usé con eso, sino me daba mucha fuerza cuando me decían, en la chorra, en rudo, porque nunca he sido un chavo, pues muy rudo. Entonces, de repente, se me metía la proyección de Gabo Rudo cuando me decía, Cintia, en la chorra. Y esa era una frase para ponernos duros y salvajes en el juego. Y pues yo me empecé a dar cuenta que era bueno en algunos, pésimo en el tino, pero luego en la semana 6 empecé a dar tino, luego en la semana 7 tino. Para mí la semana 8 fue la mejor, porque fue la semana donde daba yo puntos, 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 puntos. Y hay una estadística que se lleva obviamente en producción, de acuerdo a cómo van los participantes. Y cuando me dijeron que yo era el atleta estadísticamente que más había crecido, yo ya me sentía un ganador. Tú no sabes el miedo que tenía de no dar puntos. Y cuando tenía miedo es cuando no daba puntos. Cuando me divertía es cuando daba puntos. Y ahí empecé, eso se lo debo a Yusef y a Viridiana, que trabajaron mucho en mí. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Y Viria es un coach de vida también, entonces de repente era muy bonito platicar con ella y que te motivara. Pero Rafa y tú tienes toda la razón. Yo me harté. ¿Por qué? Porque empecé a... Desde que llegó Catalina resucitada junto con Sadi, me pesó mucho eso. Mucho. Como que dije, no manches, o sea, va a aumentarse el programa. Las estrategias que yo venía haciendo se caen porque llegaron dos personas que se habían ido, que con parte de mi estrategia, pues no las había orillado a suicidarse, pero sí, casi, casi las ponía yo en el precipicio. Y me dio como el agüite luego cuando yo... Yo la verdad estaba preocupado por lo que estaba pasando afuera con mi trabajo, mucho. Y con situaciones de mi casa, mucho. Cuando me di cuenta que empecé a tener las crisis de ansiedad, que nunca quise que se salieran. Y traté como de ver como señales de que ya me decían, tu ciclo ya ha terminado. Llega la semana nueve, ganamos el tótem. Pero llegando a la semana diez, fue ahí donde yo dije, yo ya me quiero ir. Y me decían, no, es que te queremos en función, Gabo, Viridiana, Yus, todos los jaguares. Porque la verdad me volví, como dices tú, yo los protegía, pero porque yo los amo, así como amo a mis amigos, como los amo a ustedes como familia. Y cuando, por ejemplo, algún periodista ha hablado mal de ti, que yo me meto a eso. Eso me pasó en Survivor. Jugué con mucha lealtad. Y me di cuenta que la amistad ya me había ganado. O sea, ya había una hermandad, ya había un sentimiento muy, muy afectivo hacia ellos. Y yo era la persona que les daba alegría. Así como aquí, que les cuento chismes. Y así, así en el gabo. Y entonces, cuando me di cuenta que ya me había aburrido, yo dije que yo me quería ir. Y les voy a contar algo que nadie sabe, pero yo venía haciendo una crónica de una muerte anunciada. Que en edición fue una pesadilla, porque yo venía despidiéndome de todo. Hasta de los árboles. Entonces, te lo juro, jefa. Entonces fue como, ah, pues la producción me, pues sí me llamó la atención, porque me decían, no, es que no puedes hacer eso. Vete con, o sea, trataban de motivarme para que yo diera todo. Y al final lo di todo, pero también creo que las peticiones de Dios que uno pide suceden. Y yo pedía ya estar fuera. Ya no, llegó un momento en el que yo dije, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Con los cambios que están pasando en mi vida. Yo estaba preocupado por un tema familiar. Y es lo que prácticamente me incitó a ya sentirme un poco harto. ¿Sabes? A decir, ay, otra vez esto. O sea, y la verdad, creo que a veces uno hay que saber retirarse. Creo que vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Manden sus preguntas para Gabriel. Y seguimos hablando de los temas más álgidos que vivió en Survivor. No se vayan. Estamos de regreso. Gabo Cuevas con nosotros. El público participando. Gabo Farandulera dice, con Gabo se fue la chispa de Survivor. Nada es igual sin él. Ya nadie levanta el evento. Lo hiciste súper bien. Y ahora sí lo viviste tal cual lo habías deseado. Te extrañábamos afuera. Sí, sí, sí. Y te pregunta, confiesa por qué la producción expuso solo a los jaguares con los robos. Porque los jaguares fuimos ya muy descarados. O sea, un día nos vio a Lee literal. Nos vio. Él estaba en el barco y enfrente del barco había un bote de basura. Y nosotros como perritos buscando arroz podrido para comer. Y nos vio y nos regañaron. Y sí, fuimos muy descarados, la verdad. Yo un día le robé. Él dejó, no es que, no, sí, sí. Pues dejó un plátano en la mesa de producción. Ya se habían ido todos y yo me lo metí a mi morrano. Solamente robé un plátano y un chile. Pero, este, pues a lo que iba para contextualizar eso que yo siento que salí como debía haber salido en el momento exacto. Ya regresé, estoy feliz. Mucho odio, pero hay más amor, por lo menos en mis redes sociales. Es la primera vez que me siento muy querido. Creo que la gente se dio cuenta de lo que puedo ser. Que sí, puedo ser polémico, pero también puedo ser buen amigo, proteger a los míos. Y esa fue mi estrategia. Sandy Legs dice, pregúntale a Gabo si realmente odia a Javier Seriani o es puro show. Yo no lo odio. Ya hoy, justamente hoy que me paré del foro, venga la alegría, le platicaba a Flor, que ya estoy como un poquito cansadito de eso. Y es como ya, ya. Él vive en otro país, yo estoy en México. Yo soy un reportero que trabaja. De repente no me gusta que quiera exponer que los reporteros vamos a vivir toda la vida jodidos. La verdad, no me gusta. Y eso es lo que me pasó. Lo que me pasó. Pero yo le deseo lo mejor, que le vaya muy chido y que siga teniendo muchos chismes y no like. Octavio dice, Catalina dijo que Gabo estaba enamorado de Josep y por eso lo defendía tanto. Ándale, Gabo. No, yo dije que Catalina estaba enamorada de Josep. De hecho, eso estuve muy enojado porque... Pero tú estás enamorado de Josep, dice él. No, Josep es un hermanote. Un hermano, así como escuela en mi vida, así es Josep. A ese grado de hermandad. O sea, a Josep yo lo hice jotear. Hicimos una noche trans. O sea, todos sacaron su lado gay. Hicimos una noche gay porque nos imaginábamos que era el Prai por la fecha. Y Lupita iba a ser nuestra reina gay. Entonces, fue muy chistoso lo que hacíamos nosotros como tribu. Porque éramos muy... Nos decían todos, es que ustedes siempre están haciendo algo y las otras tibos son aburridas. Y así fue. Dice La Chusca. Tengo una duda para Gabo. Sentí que cambiaste y te movió cuando recibiste la carta de tu mamá y luego el mensaje de tu papá. Pues tengo que decirles que mi papá fue el que me mandó la carta. No fue mi mamá. Me enteré ayer, justamente Flor sabe esa historia. Y me movió mucho más porque creo que la carta no me la esperaba de mi papá. Me la esperaba de mi mamá. Y la historia del capítulo con mi papá es una historia que yo he venido arrastrando. Y que pues ustedes me conocen, Cuel, tu jefa que estuviste conmigo en ese proceso muy difícil con tu Kunisa. Entonces, sí creo que de repente el contarla me ayudó mucho, me sensibilizó mucho. Me hizo tratar de trabajar en mi familia. Pero también al mismo tiempo en tratar yo de buscar mi felicidad cada día. Y pues mi papá y mamá ya hicieron su vida. Ahora me toca hacerla a mí. Claro. Antichairos dice, Gabo, te amamos. Eloy Rojas dice, pregúntenle a Gabo qué piensa sobre los cambios y lo que ha pasado en los... No, ahorita estamos en Sorbayo. Luego hablamos de eso. Los Antichairos te amamos. Ahí está. Ya está el público. Tu turno, Joel. Oye, Gabo, querido. Te escucho... Te escucho muy tranquilo. Muy apacible. Entonces, no sé si realmente es paz lo que traes adentro, si es como satisfacción, si es cansancio. Pero, ¿qué es? ¿Qué cambió? Si es que llegó a cambiar Survivor en ti, en tus interiores, en tus adentros. ¿Te cambió algo? ¿Te sientes... Revalorizaste algo? ¿O te recargaste? Vienes con más ganas de seguir luchando por tus sueños, que siempre lo has hecho en realidad. Pero, ¿qué pasó al interior de ti? Fíjate, hermano, que todos los días, cuando estás en una situación tan, tan, tan... Porque se ve Survivor espectacular como programa de televisión. Pero el estar tan, tan necesitado de hambre, de frío... Súper vulnerable. Estás muy, muy sensible. A mí me pasó que... Ustedes saben que yo soy cristiano. Y todos los días me iba al mar, me metí al mar a caminar, a buscar caracoles. Me perdía una hora, una hora y media y me ponía a platicar con Dios. Y siempre le pedía por todos, por ustedes, también pedía. El día de tu cumpleaños, jefa, también pedí por ti, que fue en agosto. Es que me pongo bien sensible ahorita, no sé por qué tanto, pero... Creo que Survivor a mí en lo personal me hizo eso. El sentirme querido. Yo me llegué a una producción donde se los puede decir Warrior, cualquier persona. Yo era el personaje más querido. Por los de producción, por los técnicos. Yo llegaba cantando, ponía... Hacíamos el concierto de los 90 Pop Tour. Y esa vibra... Fui yo. Así soy yo. Soy una... Emociones que puedo pelearme por alguien o con algo que me parece... Pero puedo... Se me va en dos minutos y le sonrío a la persona y canta conmigo. Y eso me pasaba. Entonces yo me volví una pieza muy importante en cuestión de la armonía. Catalina sí que peleaba, pero que peleaba también por las cosas justas, porque la mentira, desmascarar, que es algo que a mí me ha pasado cuando enloquecí con Catalina fue porque yo me sentí que a Catalina la favorecían muchas cosas. Y yo me sentía que igual daba el doble resultados, porque no solamente yo daba polémicas, sino también daba puntos, collares. Entonces, convivencia. Sentía yo que daba muchas cosas y que no estaba padre lo que estaba sucediendo. Y tan es así que hasta mi productor, Ali, me lo dijo. Tú eres el jaguar del que nadie se ha quejado. O sea, porque existió una investigación para hacer lo que pasó, por supuesto. Y a mí eso me hizo Survivor, me hizo sentirme querido por mi tribu, honesto, noble y acercarme mucho a Dios. Y también con ganas de valorar todo lo que tengo, con ganas de venir el lunes con más notas, de ya agarrar el micrófono y venga la alegría. O sea, ya tengo eso, o sea, eso es lo que me hizo esos 70 días de estar durmiendo en el piso 65, de paso una situación muy fuerte, que algún día la contaré, pero muy fuerte. Flor ya sabe de qué le hablo. Esa situación me cambió la vida, a mí y a muchas personas. Y ahí fue donde entendí que, pues, por algo estaba ahí. Y sí me veía como finalista, ¿eh? Sí me veía. La verdad, sí me veía como finalista. También, claro. Y yo sentía que afuera, si era por votos, iba a tener mucho odio, pero la publicidad negativa también es buena. Entonces yo decía, pues, si es mi popularidad, me hubiera ayudado. Pero también mi salud mental fue a lo que hice esto y di prioridad. Rafael, tu turno. Ya le preguntaron muy bien de todo, pero yo le quiero preguntar a Gabo. Y todo esto que nos has relatado, Gabo, de la hambre, de las largas noches de soledad sin internet. ¿Cómo va a cambiar esto tu vida? ¿Va a tener algún cambio tu vida en adelante después de Survival? Yo creo que sí, jefe, y mucha, porque es que de repente tiramos comida porque ya no quisiste comerte el espagueti o algo así. El lunes me hicieron una fiesta de sorpresa, perdón, de bienvenida, mis rumis, y sobró mucha comida. Y ellos ya la iban a tirar y yo la empecé a rescatar. Porque cuando estás ahí, deseas, o sea, lo más extremo que llegué a comer fue un pan tostado como de cinco días con hormigas y era el tamaño de mi uña. Que algún obrero tiró y la agarré y me la comí. David, Ortega y yo comíamos la basura, la basura. O sea, realmente es eso. Un día entré en crisis que quería quemar la choza porque no teníamos nada de comer, nada. O sea, lo único que había era coco y todos teníamos las encías lastimadas y llegadas por lo mismo. Pero yo creo que el valor a la comida le voy a dar una gran importancia. Y comer poco también, ya no trato de comer mucho. Bueno, dice Noé Hernández. ¿En serio, Gabriel, sientes que eres sencillo y buena persona? ¿Robaste, traicionaste? Ah, uf. Con una mujer. Entonces yo soy la madre Teresa de Calcuta. Ay, bebé, yo tenía que hacer cosas maldades también para darle aderezo al caldo. O sea, si no iba a ser todo amor y palma, pues qué flojera. La verdad es que lo del Totem, yo lo veía en mi cabeza. O sea, yo veía, dije, ¿esto con esto México me va a amar o me odia? Pero pues es una parte de Survivor, puedes robarlo. Es permitido. Y eso hice. Y todos lo hicieron. Lo que pasa es que los acusaron a ustedes, a los jaguares, ¿no? Desde que estaba Curvi en la primera edición, ella me llegó a contar que iba al bote de la basura literal a buscar comida. Sí. Hoy me encontré a Javi de la primera temporada y me dijo lo mismo. O sea, güey, todos hemos robado, claro. Pero a Yusef lo están subclasificando de que, ay, no, Yusef, ¿cómo? O sea, gente, 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 gente collona y que les mataba el hambre. Porque Yusef iba a las cinco de la mañana a buscar raya y sí se iba. Vamos a la pausa y yo le voy a reclamar a Gabriela al volver la tanga que utilizó todo el show. Diez semanas sin ver... Ya regresamos, es la recta final. Gabo Cuevas hoy está como invitado con nosotros hablando de su experiencia de Survivor. Mira la tía Greta lo que te dice, Gabo. Interesante la percepción que tienes, Gabo, de ti mismo. Aquí afuera vimos otra cosa. Lo que no se aplaude y se critica fuertemente es el doble discurso. Por un lado hablas de gratitud, pero en la televisión se vio otra cosa. Lo cual es real. O sea, tú estabas generando contenido y llevabas una responsabilidad sobre los hombros. Porque tú sabías que afuera podías generar emociones totalmente contrarias a ti, Gabo. Claro. Y lo disfruté, ¿eh? Porque hasta hacía yo la maldad de... La ceja de María Paula, de Lazos de Amor, le hice homenaje a Lucero. Creo que la gente que vio esa telenovela sabe por qué hacíamos el tiririri y hacíamos eso. Y terminábamos haciéndolo todos. Empecé yo con mi triupo y luego lo hacía Naomi con los halcones. Escuchaban los halcones. O sea, fue una cosa que nos sacó el lado oscuro. Y yo fui a provocar eso. Y la verdad, te voy a ser bien honesto. Yo sentí una gran responsabilidad porque a mí me invitaron por parte de Tevez Teca ir a Survivor. Y yo sentía la responsabilidad de generar historias. De generar contenido, como se le llama, pero de una manera en la que yo me atreviera. O sea, a mí me olvidó que me valía que si la gente me criticaba porque usaba una tanga en la que no tenía el mejor cuerpo porque ya lo tengo. De las cosas buenas que me dejó Survivor, bajé mucho de peso. No sé, yo juraba que seis, pero todo el mundo me dice que estoy más blanco. Y la verdad, sí lo pensé, pero también creo que el Survivor es como el programa, es el ejercicio de lo que tú quieres ver. Porque sentí que de repente hay mucha gente que me odia y que solo veían lo negativo. Pero que nunca, por ejemplo, vieron la evolución de una persona que le tenía miedo a los concursos, a los circuitos y cómo les fue venciendo. Los puntos importantes que le di a mi tribu. El que yo, como una persona homosexual, que muchas veces me han hecho sentir que no soy el más varonil, el más fuerte, el más rudo, pudo enfrentarse con personas en peso. O sea, yo a Seriani le gané en la dinámica de cargar peso. O sea, a Cristian, a Josep, a Josep, no, a David, a Kenta en su momento. O sea, a Julián, cuando me le trepé, que me querían cancelar el punto. Eso es lo que a mí me dejó esa parte. A lo mejor sí tuve un doble discurso, porque, por ejemplo, con Catalina fue una historia de amor-odio. Amor-odio, amor. Porque sí nos queríamos. Nos contábamos muchas cosas, pero sabíamos, los dos como conocedores de los medios, que el pleito vende mucho. Entonces, Catalina, de repente, empezó siendo la que se sentía. Yo le decía, tú te sientes el gabo de la temporada uno y la bella de la temporada uno, porque se sentía la rechazada. Y yo le decía lo que realmente debería de hacer para no sentirse así. Y sí, peleé con ella, nos gritábamos. La última parte sí fue completamente real. Pero ahí fue donde yo dije, no me gusta esto. Y pues, gracias por participar en mi interior, decía. Ahora, que no te valga lo de la tanga. Discúlpame, porque yo me tuve que tragar todas las críticas como si fuera tu madre. Y no lo soy. Yo nunca te di permiso de llevarte esas tangas tan desvergonzadas a sorblar. Mira, el primer juego que fue, me acuerdo que tenías que echar cubetadas de agua para que se cayera una bolita y esa bolita la movieras para que se rompiera. Fue el primer juego. El público me va a agradecer porque yo le puse una de mis tangas a David Ortega, le puse una de mis tangas a Santi, le puse una tanga a Rogelio, que esa sí la desinfecté, para que vean. Y, obviamente, yo me puse tanga. Y a Yus le decíamos, Yus, ponte una tanga. Ay, no, es que se me va a marcar mucho. Porque Yussep tiene unas pompopototas. O sea, por delante y por detrás está muy, muy, muy bien. Entonces, pues, con unos calzoncitos así iba a impactar. Y se atrevieron. Se atrevieron a hacerlo. O sea, de hecho, el calzón, este, David lo guardó porque como tiene OnlyFans, dice que lo va a subastar y con ese dinero va a apoyar a Lupita por lo de sus vendimias de chicharrones que queremos hacer. Pero yo empecé con miedo de ponerme la tanga porque yo decía, aparte me llevo una tanga con los colores de la bandera gay. O sea, era un descaro para mí. Si yo sacaba esa tanga, por eso empecé con una blanca. Si ustedes se acuerdan, empezó con una blanca que tenía como unas rayitas de color. Y luego dije, ay, ya me dieron chance de la blanca, me voy a poner la del play. Y esa me daba suerte, ¿eh? En los circuitos que me daban mucha suerte, me empoderaba. Y ya cuando empecé a bajar de peso más, dije, ya se me ve chida. Ahora vámonos por la azul. ¿Cómo le hice? Yo sí metí como cinco tangas y me encantaron. A mí me encantan mucho esos tangas. Y debo decirle al público que sí, que sí trae cuerpazo, Gabriel. La verdad lo notamos este día que estuvo en competencia con el Capi. Traes cuerpazo, ¿eh? Ahora no vayas a subir porque estás en tu punto. Estás de rechupé. Te vas a conseguir novio. Dios te escuche. Dios te escuche. Claro que sí vas a conseguir novio. ¿Cómo de que no? Ya me imagino a lo que huelen esas tangas, ¿eh, Gabriel? Le voy a decir la verdad, señora, el público conocedor y aquí a todo mi equipo. ¿La tanga no la he lavado? ¡Abriel! No las he lavado. ¿Por qué? Ni la bandana, por eso la bandana. Ahora subástalas, Gabo, subástalas. Yo creo que sí. No, pues fíjense que las niñas de Azteca me pidieron una tanga porque la van a regalar en un Facebook Live que hacen Azteca, el digital. Entonces me pidieron una tanga que mañana voy a llevar y la van a regalar. Se me hace chistoso. Y huele a esa humedad. Se lo comentaba a Joel y a Rafael en el programa ayer que tu ropa, no la había lavado, Joel. La ropa con la que fue a Venga la Alegría por primera vez y huele a humedad. Es que nunca está seco. El clima de República Dominicana es bastante distinto. Entonces hace mucho calor a las 10 y a las 11 está lloviendo. Y entonces empieza a llover chiquito y no llueve fuerte y se te hace húmedo. Y si dormías en el piso, terminabas obviamente tu ropa súper húmeda. ¿Por qué? Porque se chupaba, la tierra chupaba el agua y prácticamente te quedabas así. Ahora el pH, el pH, la ardilla no sabes cómo. Yo me echaba un chorro de arena y buscaba hierbas. Por ejemplo, las hojitas de las matas de limón. Que hacíamos un té de limón con eso. Buenísimo. Me ponían las axilas así y así se me quitaba. La verdad, la axila que no huele tanto es la de David. La que apesta horrible es la de Cuchao. Cuchao tiene un pH, Dios mío. No, no, no. Qué bueno que no fue niña porque entonces sí. Arruinaría todos sus dates. A ver, la Neish te pregunta algo interesante. Gabo, ¿qué noticias al salir te impactaron? Te perdiste la academia, la casa de los famosos, la salida de Sandra. ¿Qué fue lo que más te impactó ahora que saliste, Gabriel? O sea, la salida de la tía Sandra de Azteca fue guau, guau, guau. Pero también la que más me dolió fue la muerte de Fer del Solar. Porque yo con Fer tenía una relación muy bonita. El día que me asaltaron, que perdí mi celular. Ese día yo entrevisté a Fernando, que tenía creo que 10 días de haberse casado. y estaba muy emocionado y me dio una entrevista muy bonita. Y entonces yo pensé que Fernando ya había librado el cáncer. Y cuando veo toda su historia, me bajó la pila como no tiene sida. Y porque fue una persona que en este espacio se dio a conocer su enfermedad, su divorcio con Ingrid, su evolución. Y fue un ser humano que, ah, fue la primera entrevista que Rafa me puso de portada cuando él me comentó que era un payasito y que ganaba en Coyoacán. Y para mí, en mi carrera periodística, él tuvo una gran importancia porque fue mi primera entrevista. Guau, yo la admiraba porque yo era fan. Y él siempre se acordaba de eso, ¿verdad, Gabo? Cuando te veía siempre se acordaba. Qué lindo. Ponchito guionista dice, Gabo, debemos reconocer que nos sacaste de quicio, pero hoy te noto en otro tono personal. ¿Has pensado plasmar una crónica de tus 70 días hablando de lo que viviste? ¿Te pregunta? No así, pero yo estoy escribiendo desde hace como dos años algo sobre una novela que he querido escribir y no la he terminado. Salí con muchas ganas de meter muchas historias porque de verdad que los que están ahí, les puedo decir que todos estaban en Survivor viviendo su propio Survivor. Todos tenían historias que si yo fuera creador de contenido en un reality, me hubiera encantado que se vieran a conocer. Pero, pues, luego me gustaría quizás más bien hacer como un video contando todo. No tan largo, corto. Agüita de sandía, ya casi nos vamos. Dice, entiendo que Gabo da sus explicaciones. Lo que estuvo mal es que ventilara los problemas de adicciones de Rogelio. No tenía derecho. ¿Qué opinas, Gabo? Sí tengo el derecho, porque él ha tenido el derecho de insultarme. Él ha tenido el derecho de desprestigiar a una persona como Yusef, de desprestigiar a una tribu, de insultar a Lupita. Hoy me enteré porque hoy estuve con Lupita y me contó Lupita que la insultó. Y una persona que solamente quiere ser famoso, que publicó su número de WhatsApp hace unos días y que metió en problemas a personas de la producción. Esa era una persona malagradecida. Y creo que lo único que yo dije es que es una persona que venía con un problema de adicción. Y sí, Rogelio llegó a Survivor con mucha ansiedad porque tuvo un, ¿cómo le podría decir? Como una racha de muchas drogas, de todo tipo de drogas. Y él lo platicó, no lo dijo, o sea, él no los compartió a Catalina, a Milla David. Y de repente él dormía con el pie así, moviéndose. Entonces, él nunca estaba quieto. Y perdón, pero pues si lo dije, sorry, Rogelio, recupérate, pero primero que trabaje igual en decir la verdad, porque le gusta jugar el papel de víctima. Gabo, disfruta tus días, disfruta tu promoción. Te esperamos la próxima semana de regreso en el programa de radio. Y sabes que aquí siempre te hemos querido y te hemos querido. Te mando besos. Los quiero. Gracias, jefa. Gracias, jefe. Gracias, Colín. Gracias. Gracias, Juanito. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta mañana. Siempre te estoy esperando, Gabo. Siempre. Hasta mañana. Gabo, un abrazo. Qué bueno que estás de vuelta, ¿eh? Ya había la flor y bien guapa en Acapulco con flor y todo, ¿eh? Gracias al ingeniero Iván en los controles, a Gabo, que nos regresa el alma, al cuerpo, que regresó sano y salvo a pesar, bellísima canción de Rafael. Sí, fíjate que esta canción provocó un distanciamiento contra Rocio Jurado y Rafael, porque la primera quien la grabó fue precisamente Rocio Jurado y después Rafael y, pues, mira, en América Latina fue un exitazazo con Rafael. Y ayer en España, pues, se escuchó más con Rocio Jurado, ¿no? Pero hubo ese distanciamiento que después ya limaron las perezas y hasta una ocasión en un programa que la cantaron juntos, ¿no? Fíjate cómo es la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo está esta luz, Rafael? Rafael bien, ¿verdad? Está maravilloso, recientemente prelanzó su nuevo disco, Victoria, y está de promoción por España en los principales programas. Está muy bien, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, porque la verdad es una delicia. Setenta y nueve. Entonces, ahora que suspendió sus conciertos en Mérida y eso fue por falta de público, no fue porque estuviera enfermo, como dijeron. Bueno, no lo sé. Yo creo que de pronto puede tener algunas crisis. Había estado trabajando mucho en esas semanas. Sí, sí, la gira fue intensa por América Latina. Bueno, déjenme hacer un paréntesis. Vamos a recibir a nuestra invitada esta tarde. Y ya la vimos, espero que nos esté escuchando. Hania Nobel está con nosotros. ¿Cómo estás, querida Hania? Hola, qué gusto saludarlos de nueva cuenta con lo prometido es deuda. Ya habíamos platicado que tenía estas intenciones y a lo mejor ahora sí queda muy bien decir negras intenciones. Flor, queridos, ¿cómo les va? Muy buena tarde. Hola, aquí lo tengo. Ya tengo en mis manos tu libro, Trazos de Sangre. Querida Hania, ¿nos quieres contar? Qué padre. Sí, muchas gracias. Pues es mi primer novela, tercer libro publicado y mi primer novela que pues doy un saltito del periodismo a la literatura. Creo no es un salto tan grande porque siguen siendo los temas que manejo. Es una novela noir, una novela negra, es una novela policíaca que habla de los asesinatos de mujeres, de los miles y miles de asesinatos de mujeres y estoy platicando, tratando un tema fuerte, duro, cruel, pero para otro público. Quizás a ustedes, bueno, a mí me lo dicen muchos, ay, ¿en dónde estás en el cuarenta? Ay, yo no veo noticias. Entonces justo para la gente que me dice yo no veo noticias, les acerco este tema que me parece que es preponderante y muy grave del que estamos viviendo hoy para que se acerquen, aunque no vean noticias, para que vean nuestra triste realidad y cómo la plasmo. Me parece que es un tema del que sí tenemos que hablar y del que tenemos que visibilizar para que nos hagan caso porque finalmente lo que creo en la vida cotidiana es que nos están matando porque pueden, porque no los castigan, porque no los persiguen y porque no los atrapan. Yo aquí no velo la historia a través de un asesino en serie que va atrás de mujeres de distintos rubros, clase social y perfil, pero que se quieren cumbrar como el asesino de todos los tiempos. Oye, Jania, acostumbrada desafortunadamente a narrar este tipo de historias en la vida real a través de tus programas de televisión. Me imagino que es muy triste parte de esta historia novelada. Sí, fíjate que la he dado a leer porque, bueno, yo siempre digo no nos acostumbremos a ver, a vivir y a platicar de esta realidad. Y cuando la he dado a leer, la gente que no tiene nada que ver con los medios o con las noticias me dicen, ¡ay! Está fuerte, no sé si puedo seguir leyéndola. Ajá. Un poco estas cosas pasan. Yo no me quisiera considerar como que ya me acostumbré, no quiero pensarlo así, aunque todos los días, todos los días traemos en el noticiario una nota de estas, ¿no? Una nota de ya desapareció, no la encuentran, ayúdenos por favor, una alerta a Amber, o apareció tirada en la orilla de una carretera. Entonces, ¿qué me preguntas? Que si estamos distantes o que si ya me acostumbré. Yo quisiera decir que no, pero te hago esta comparación de cuando alguien lee la novela y me dice, ¡ay! ¿de verdad? O sea, y me doy cuenta que quizás sí, como yo hablo de esto todos los días, a lo mejor los sumo, sumo los casos, y me da mucho coraje, me da mucha rabia pensar que vamos sumando como si fuera un ábaco, pero atrás de esas piezas, de estas cifras, de esta estadística, pues hay historias de familias que pierden un ser querido muchas veces que no lo encuentran, ni siquiera para darle santa sepultura. Entonces, creo que sí es una triste realidad que la estoy llevando a otro terreno, que es la de la literatura, para acercar a otro tipo de público. Oye, Hane, y de casualidad, ¿no te inspiraste, por ejemplo, en el asesino, este serial del Estado de México, que ya ves que enterraba, ligaba a las señoras y todo eso, y las enterraba en su casa? Y bueno, creo que no sé cuántas, ya se ha perdido la cuenta la autoridad de las mujeres que mató, si recuerdas ese caso apenas reciente, ¿no? Sí, le llamamos, en la prensa lo apodamos el monstruo de Atizapán. Así es. Sí, sí hay inspiración en algunos casos reales, ya los notarán, pero evidentemente cambiando algunos nombres, situaciones y novelado. Pero sí está basado en algunos casos reales, pues porque son los que yo trabajo, los que estoy acostumbrada a investigar, y digo, tengo ya muchos años desde que empecé en el periodismo, trabajando estos temas. Oye, tú eres la reina del canal cuarenta, ¿eh? Calma. Sí, claro. Digo, eres la que... La del rating. La del canal cuarenta, y de día viene a la mente tu nombre, tu persona, y tu noticiario, ¿eh? Hania, soy... Mil gracias. Soy Miguel Ángel, este, te quería hacer una pregunta, me queda claro porque viene suspenso, viene todo lo que estaba chicando en la sinopsis, que es un thriller policíaco de alguna forma, y también me llama mucho la atención que, por supuesto, con lo aficionado, este, lo aficionado, de, ¿hay un coleccionista de arte o es un artista plástico? Algo ahí que tiene que ver, que también muy siniestro, que hace obras de arte con las partes humanas, ¿cómo está esa parte, Hania? Exactamente, es como un científico matemático que lo que va haciendo es juntar, es que suena muy fuerte para este horario, querido Miguel Ángel y Joel, es, junta las partes de las piezas de las muertas que las, pues, descuartiza, degolla, y también las congela, porque él está en búsqueda de, al tiempo que quiere ser el asesino de asesinos en la historia, también está en búsqueda de ser inmortal, entonces cree que si hace combinaciones químicas puede conseguir una, una fórmula para que él se inmortalice, entonces está trabajando con los distintos cuerpos en un laboratorio privado que es en su departamento y experimenta con las mujeres y sí, va formando una especie de rompecabezas con las partes de las mujeres creando su propio monstruo. Es, él es, insisto, es un poco la parte perversa o negra que quizá todos tengamos, pero aquí salió, me salió a flor de piel. Pero que además existe, hay mucha gente así. Antes de comentar, nos sorprenda preguntarte, ¿sufriste al escribir esta historia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te dolía? Porque son, es pesado, de pronto, escribir de esto, ¿no? Cuéntanos. Sí, qué buena pregunta, fíjate, no me la habían hecho, pero es un poco lo que he experimentado también como reportera de guerra, como reportera de zonas de catástrofe, siempre sufres, siempre tienes miedo, siempre te acompaña contigo este, este fantasma, ¿no? De, de la muerte, de si la ves y la narras o si te toca o si está cerca de ti o si la ves pasar. Sí, sí, sufrí. Es un poco en la, en la búsqueda de la investigación para, para escribir las páginas de cómo mataba a este tipo, porque nosotros nada más en los noticiarios decimos y la encontraron y la asfixiaron y la, ya no describimos cómo es el, el hecho del asesinato. Aquí sí lo describo y entonces en la búsqueda de la investigación, hemerográfica y personal en entrevistas con médicos forenses y investigadores privados, se decía, ¿de verdad esto ocurre? ¿De verdad así puede pasar? Entonces hay, hay cosas que también a mí, a mí me sorprendían, pese a que he trabajado los temas durante años. Sí, sí me acompañó la tristeza, el llanto, el sufrimiento y este fantasma, ¿no? Que está siempre atrás de nosotros. Aquí en este caso, digo de las mujeres, porque es un tema que yo quiero visibilizar, pues está atrás de hombres, mujeres y también de niños. Claro. Pues está editado por Círculo Editorial Azteca, ya lo podemos comprar, ¿verdad, Jania? Sí, me parece que sí, Flor, ya está en línea o por lo menos eso me dijeron. Ajá. Ya, ya está, ya está. A la, a la puerta de tu casa, a la entrega de tu sillón para leerlo en la comodidad de tu sillón favorito. Y a mediados de diciembre, Flor, Miguel Ángel, Joel, ya lo podrán encontrar en las librerías, en las librerías que todo mundo conoce, las librerías principales. Y si me lo permiten, ya rayando antes del corte, el 3 de diciembre, o sea, este sábado, lo presento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que eso me emociona muchísimo. Bravo. Felicidades. El evento de eventos de los libros. Gracias, querida Jania, mucho éxito con este texto y gracias por haber estado con nosotros. La pausa. No, gracias.